Hola, hola amigos, bienvenidos a Sando Cocina, recetas tradicionales y creativas. Pues en este video vamos a elaborar el paso a paso de cómo hacer una harina de plátano verde. Así que empecemos con los plátanos. Vamos a necesitar muchos plátanos. Aquí voy a empezar pelando nuestros plátanos. Aquí tengo una de nuestros plátanos para mostrarte. Luego tendré que seguir. Yo para ahorrarme tiempo lo voy a hacer de esta manera. Lo vamos a picar muy finito para que sea más fácil el proceso de secar. Recuerda que vamos a sacar harina de plátano y este proceso lo vamos a hacer más finito posible para que incluso sea lo más parejo posible. Puedes hacerlo así. Una vez que ya hemos cortado todos nuestros plátanos, ya vamos a ponerlos en un recipiente o un saquito o alguna tela, algo que esté limpio obviamente. Y los vamos a poner allí para luego llevarlos al sol. El proceso para hacer nuestra harina de plátano puede tardar un poquito dependiendo del clima que tengas en el lugar donde vivas. Así que ya esté seco en su totalidad, deshidratado, se podría decir. Estaríamos en el momento para poder molerlo. Como puedes ver aquí ya me instalé. Me instalé un molino, pues así de esta manera, para poder proceder aquí a moler nuestros plátanos, para sacar nuestra harina de plátanos. Aquí ya tengo nuestro plátano ya seco. Aproximadamente me tardó cuatro días en llegar así, a deshidratarse por completo, para poder sacar nuestra harina de plátano. Así que... Como puedes ver aquí, así ya sale nuestra harina, de esta manera. Incluso voy a apretar un poquito más el molino porque lo siento un poquito medio grueso. Esto se puede ir regulando. Lo voy a apretar. Y voy a ir moliendo nuestro plátano. Voy a ir agregando pequeñas cantidades porque se me... Vaya que cansado. He hecho buen ejercicio. Muy buen ejercicio. Estoy terminando aquí lo último de nuestro plátano. Deshidratado o seco. Termino de moler aquí. Pues bien. Así es como va a quedar. Nuestro plátano convertido en harina de plátano. Vamos a preparar una deliciosa receta. ¡Wow! Me cansó. Después de haber elaborado y haber hecho todo el proceso para obtener esto, lo que vendría a ser nuestra harina de plátano, la hemos hecho de manera artesanal. Vamos a hacer una colada de harina de plátano. Muy bien. Por aquí tengo una ollita bastante grande. Voy a ubicar aquí nuestras especies de olor, canela y clavos de olor. Para nuestra olla. Las cantidades van a quedar al final del video. Le voy a agregar también un poco de agua. Vamos a llevarla a nuestra cocina para sacar una infusión de nuestra agua. Así es como ya está aquí nuestra infusión, nuestros ingredientes. Como puedes ver ahí, ya están soltando y han soltado todo su gusto. Es el momento de agregarle nuestra leche. Aquí es la preparación. Voy a agregar aproximadamente dos litros de leche. Las cantidades todas van a quedar al final del video. En este punto voy a agregar nuestra harina de plátano a nuestra preparación. Aquí le voy a agregar el azúcar y un poco de esencia de vainilla. Azúcar morena. Puedes utilizar azúcar blanca. Voy a agregarle un poquito de esencia de vainilla. Para perfumar. Y ahí voy a remover. Y aquí me voy a esperar hasta que nuestra preparación espesa. Muy bien. Y de este polvo a esto. Una deliciosa colada de harina de plátano. Esta colada pues me remonta a la época de mi infancia. En cuanto pues mi abuela o mi tía que estaba con nosotros no estaba en esta colada todos los días antes de ir a la escuela. Así que te animo a que pongas en práctica la receta. Cualquier duda o pregunta sobre la receta déjala al final del video que te respondo con muchísimo gusto. Y vamos a probarla. Preciosa. Así que te animo a que la pongas en práctica. Es fácil de hacer. Sobre todo muy nutritiva. Que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Y muchísimas gracias por ver el video. Chao amigos.